Noticias para ahora los fans de Deluji, aquí Black Neko les doy una noticia muy especial que a mi me fascinó bastante es que Deluji está dando una señal para los fans que a nosotros nos sorprendió porque lo primero que pensamos es que pueda regresar, pero no dijeron regresar, es que van a sacar un nuevo, bueno un álbum en marzo de este año el 25 de marzo y es una colección de los pibis con los singles de Vandalis, es una remasterizada de los singles y de los pibis y es se llama como Vandalis, está así como una M así, inversa así, encerrada en unos guiones así, dos guiones Vandalis y ese símbolo y es una noticia que me puse happy también es que soy gran fan de Deluji y bueno, lo primero que pensé dije, bueno esto lo están sacando porque quieren regresar o no sé qué rayos, pero hay otra noticia que dicen que Leda y Sook quieren hacer otra banda que se llama como Is, Faris Dyson pero ahorita no hay señales de esa nueva banda, pero es una banda que quieren hacer para que regrese este año Deluji, no sé a mí me parece bien si regresan porque si oyen la canción de The Aperture ahí dice que si tienes el nuevo sueño en 5 años, o sea ellos terminaron como en el 2011 son del 2008, 9, 10, 11, 2011 y ya estamos en el 2015 y habla de 5 años ¿no? entonces a lo mejor no este año o puede ser que el año 2016 vayan a regresar pues es algo que pienso, algo que deberían hacer es que si el bajista AJ no quiere regresar que se busquen otro, a mí no me importa si él no quiere tienen que buscar otro bajista y algo bueno que deberían hacer es meter otro guitarrista para que se vea más llamativa la banda, así como varias bandas que son famosas que se ven que tienen dos guitarristas, me parece que a la gente le gusta que haya dos guitarristas o algo así pero si, si a ver bien para un nuevo Deluji pese a lo que quería decir, podemos ver aquí, a ver déjenme ver si les puedo mostrar sobre esa canción a ver tenía aquí esto del no, está aquí atrás aquí está la canción, a ver hacen buen trabajo los que son del Perú visual aquí está Boxing Comercials todos odiamos comercial pero tienen que ser parte del money si ya mis videos no los tengo comercials vamos a adelantar un poquito aquí No quiero ningún retraso Si te pregunto dentro de 5 días ¿Aún tienes el mismo sueño? Déjame escuchar lo de ti ¿Ya vieron? Ok, aquí dice No quiero ningún retraso Bueno, pasamos Dice Si te pregunto dentro de 5 años Dice Si te pregunto dentro de 5 años ¿Aún tienes el mismo sueño? ¿Aún tienes el mismo sueño? Ahí nos está preguntando Si aún tenemos el mismo sueño O sea, no sé si es un mensaje para los fans Para ver si todavía están ilusionados con Deluji O sea, que esto era Porque como ellos no tenían dinero El hiatus Ellos necesitaban tiempo para reponerse, ¿no? Para ver si todavía están vivos los fans Sí, déjame escuchar lo de ti Let me hear from you Ya, esto de los PBs es el PB que tiene menos views Pero es buena canción, a mí me gusta Departure Mis favoritas es la de Frontier La de Revolver Blast Esta también me gustó porque Esta también representa de los Uno de los PBs de despedida de ellos Como es Departure es despedida, ¿no? Departir Y la otra que sí la tomé como despedida es la de Fardless Esa Bueno, ya Con eso espero que les Les haya quedado un poco claro A ver si Nosotros los fans tenemos Suerte de que ellos regresen Esperamos que regresen Y a ver si Hace unos Vivides chingones Unos más geniales Se vuelven a Poner otra vez Espero que Les llegue el mensaje Y esta noticia Estoy seguro que les encantó Muy bien, disfruten de Todo y Más adelante Seguiremos hablando Para ver qué pasa Ok, hasta la vista Nos vemos Vamos 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 Vamos